Dichos centros están en Centro Ciudad Tamanaco, Centro Comercial Concreza, Caricuao y Avenida Urdaneta. Visítelos y asesórese. Dichos centros están en Centro Ciudad Tamanaco. 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 Y hasta aquí llegamos con esta edición Recuerden dar simples las gracias, muchas cosas, buenos días Estad es donde aquellos que nos quieren entender Que no todo es como queremos, pero tenemos más de lo que deseamos Mañana está el compromiso de podernos escuchar aquí A través de estas hondas de radio Que descansen Feliz noche Y estábamos escuchando Radio AM El último lanzamiento de nuestro amigo de la casa Patorín Acosta Acosta a secas En su fase de cantautor Solista Que nos presenta Radio AM como su más reciente lanzamiento Acompañado además de dos tracks extras, dos B-sides O la 2B que vamos a ir mostrando en este pequeño especial que nos estamos lanzando hoy Esto se llama Cafeta y los tres Pueden mirar el video oficial en YouTube Esto es una interpretación en vivo en un estudio de nuestro amigo Acosta Que acompaña a su lanzamiento de Radio AM Hace ya un tiempo que no supe más de ti Las cosas han cambiado, ¿qué te puedo decir? Aún tengo el recuerdo a pesar de que el tiempo es ma arena Que en mis manos se me escapa entre los dedos Miles de canciones suenan alrededor Ninguna cerca el alma excepto la de la Dios Mis letras son vacías Ya no hago melodías Al menos que tú vuelvas como aquel día Recuerdo esas canciones de Cafeta y los tres Las que hablan de esa noche y la torre de Babel Con los días intensos sabíamos del tiempo Hasta que llegó el momento en que nos perdimos sin vernos Hoy no sé lo que soy Hoy no estoy Hoy yo soy Las cosas han cambiado, ¿qué te puedo decir? Hace ya un tiempo que no supe más de ti Aún tengo el recuerdo a pesar de que el tiempo es ma arena Que en mis manos se me escapa entre los dedos Hoy no sé lo que soy Hoy no estoy Hoy no estoy Hoy yo soy Hoy no estoy Hoy no estoy Hoy no estoy Hoy no estoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompañando al lanzamiento de Radio AM. Estamos hoy presentando unos temas de Acosta, que es su más reciente lanzamiento. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Ventilador, un tema que también viene acompañado de un video, lo pueden ver en su canal de YouTube. Esta es una versión en estudio en vivo, que acompaña, además de Cafeta y Los Tres, a modo de lado B, al lanzamiento de Radio AM, que lo tenemos hoy aquí, en este pequeño especial de Acosta, celebrando su más reciente lanzamiento. Pues escuchen ahora, Ventilador, si señalen. Dando vueltas sin parar, todos comenzamos a flotar. Tanto tiempo sin pensar, al final todos vamos a vomitar. Sigo dando vueltas como ventilador. Sigo dando vueltas sin parar, Sigo dando vueltas sin parar, Empiezo a flotar, Y todos saben que no soy de acá. Damos cuenta viendo el reloj, Ya el tiempo se acabó, Ponte el sombrero y empieza a cabalgar. A cabalgar. A cabalgar. A cabalgar. Sin saber. Sin saber como adivinar, Sin saber como adivinar, Ando vueltas como un ventilador. Mirando el reloj, Empiezo a preguntar, Me pongo el sombrero, Comienzo a cabalgar. Comienzo a cabalgar. Y hace noche, Sentado en el porche, Dando vueltas como un ventilador. Y esta noche, Sentado en el porche, Dando vueltas como un ventilador. Y esta noche, Un en el porche, Dando vueltas como un ventilador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!